Este corazón de Bolivia Cuando hay amor más difícil es Querer de verdad con el corazón No quiero saber una tarde del amor Así lo sufrí, golpes del amor Cuando hay amor más difícil es Querer a otra persona Llorar, sufrir No quiero saber más, nada del amor No quiero sufrimiento, solita es mejor No quiero saber más, nada del amor No quiero sufrimiento, solita es mejor El saludo especial para Radio 98.7 Modas de 9 Para el señor Adrián Sosas Cuando hay amor más difícil es Querer de verdad con el corazón No quiero saber una tarde del amor Así lo sufrí, golpes del amor Y para el señor No quiero saber más, nada del amor No quiero saber más, nada del amor No quiero sufrimiento, solita es mejor Y como canta, vacía y las misteriositas Y las misteriositas con amor No quiero saber más, nada del amor Eso sí, sí amor No quiero saber más, nada del amor No quiero sufrimiento, solita es mejor Bailando, saludando a los amigos del trópico A la gente de Y vivir cansada Y vivir cansada Para la gente de impresios Con cariño Con más amor ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!